Continúa la participación de esta escuela de la ciudad en el torneo nacional de béisbol que se desarrolla en la capital del departamento de Antioquia y en el que participan clubes en esta categoría de Colombia y varios países de Latinoamérica. Como positivo es el balance que deja a nivel de equipo el torneo. El nivel de los niños ha sido pues, pues para mí de pronto los resultados no han dado, no han sido lo que nosotros hemos esperado, pero los niños se han comportado a la altura. Hasta el último momento los partidos han estado apretados 1-0, 2-1 y pues en un momento la falta de experiencia con los lanzadores o errores no forzados pues no llegan a ser tan grandes los marcadores. El profesor además destaca la preparación y el sacrificio de los menores deportistas para llegar a esta competencia en la que son los únicos representantes de Barranca Bermeja. Estamos luchando contra la corriente prácticamente ya que nosotros no tenemos un campeonato local en Barranca Bermeja. La liga de béisbol de Barranca Bermeja y de Santander, que obviamente tiene sede también en Barranca Bermeja, no funciona. Es totalmente de papel. Pues aún así por eso decimos que estamos contra la corriente. Igual pues con la frente en alto y esperar los dos o tres juegos para ver si podemos optar a una clasificación del campeonato. El club isótopos de béisbol continúa el día de hoy en competencia y espera obtener buenos resultados para de esta manera lograr avanzar a la siguiente fase de esta competencia de orden nacional.